Música Puto gigante Puto gigante Puto gigante Puto... A ver, en los testículos Como que no le estoy haciendo nada Y no me voy a dejar pasar, ¿verdad? No me deja pasar, perfecto, gracias ¿Sabes qué? Yo paso por acá Mira que fácil No que, no que, pero... Pero sos Lucy Lowless Lucy Lowless sabe volar Basta de referencia a los Simpsons, basta Hola a todo el mundo Bienvenidos a un nuevo video Dark Gamers X Estamos en el día Número veintitanto Del mes de la mujer No sé, no me acuerdo cuáles Sí, son demasiados números No me los puedo acordar todos El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno Momento, momento Que está la cinemática Y luego nos enteraremos Es algo importante Acá tenemos a una guerrera De pura cepa Quizás cuando la vean Se den cuenta quién es Ojo Ojo Que esto me está gustando Es Playstation 1 Por cierto Por si están diciendo Qué antiguo Que se ve Es lógico ¿Te imaginas que esto en realidad Es todo un logo? Ah, no, no, no Parece Parece que es parte del juego Bien Así me gusta Cuando las cosas van de forma Ojo ¿Es la voz original O me parece a mí? Sí Acá la estamos viendo Si alguno se pregunte Y me van a decir ahora Oh, ¿es Gina? No, no Es Lucy Lawless Ok, perdón Sí, exacto Gina, princesa guerrera Están hablando de Uy, qué feo que se ven El Tomb Raider Era más bonito que este Mirá, mirá, mirá Y ustedes se quejaban De las tetas poligonales De Lara Croft Mirá las que le hicieron a Gina Son desproporcionadamente Rectas Sí, sí, sí Andate a hablar sola No me interesa Yo quiero luchar Con esta chabona Sí Algo no está bien Vamos, compañera Jenna Princess Warrior Creo que se llama el juego Estamos acá con el Loadin Cuando aparezca el título Podremos adivinar el nombre Que no me lo acuerdo Ni yo Y eso que lo acabo de leer Ahí está Gina, princesa guerrera Mirá lo poderosa que se ve A que parece el traje Que le dieron a la nueva mujer Maravilla Exacto Pero no No tiene nada que ver El cabello Mirá como se ondula ¿Qué era el de Rivia En The Witcher 3? Tener la envidia Esto Este es un buen cabello Training Arena Training Arena Yo no necesito entrenar Gina Presiente problemas Corre rápido A la aldea de Oevalus Su amigo Siras Le contó historias de piratas En la costa Bien, bien, bien Ominosas columnas De humo negro Se extienden por bla, bla, bla A ver Bueno Al menos no son controles de tanque Es 3D completo Eso se agradece Así pega espadazos Cuadrado patada Círculo hace un Ah no Círculo se cubre Claro Cuadrado muchas veces hace el giro Bien Y triángulo Salta Rápidamente Ve hacia Bla, bla, bla Puedo correr Oh Se hace Ah, ahí está Con L1 corro Gracias ¿Qué se supone Que hace? Me mintió El R1 no hace nada ¿El grito fue mío O fue de él cuando murió? Porque eso habría quedado Muy homosexual, eh Ese grito fue muy extraño Gente Déjame adivinar Va a decir a la aldea Ah no, ni siquiera puedo Ah, sí Aldea Oevalus Adelante Óvalo le vamos a decir La aldea óvalo ¿Para qué nos vamos a complicar Tanto con el nombre? Mira Esa guerrera Esta es una luchadora En serio No, esas feministas de mierda Que se pintan el sobaco Esta sabe luchar de verdad Contra el patriarcado Mira Porque pelea con puros hombres A la mierda A la mierda ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me encanta que no estoy usando la espada Ahí está Que para eso la tengo Mierda Este sigue vivo Gina Gira por favor Movete bien Que quiero llegar a destino Ahí está la aldea Ahí está la aldea Uy, 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 uy Son muchos Son muchos ¿Me atacarán de uno Como en los juegos de Ubisoft? No, no, no Estos vienen todos juntos Eso no les importa nada Ya está Oh, hay más Hay más, hay más Y la aldea está en llamas Estoy viendo ahí el fueguito Acá está Siras Amigo Los piratas destruyeron la aldea Los piratas destruyeron la aldea Estás muriendo o estás gimiendo A mí me suena que esta es la voz de Lucy Lolles Así que no sé Ítems recolectados 2 Scroll Los papiros 2 de 2 Tiempo 2 minutos Bien, bien Es muy Tomb Raider, ¿no? Que al final de cada nivel te dé los tips A ver, no me sorprende que a lo mejor esté basado en él Este salió No me acuerdo en qué año salió Pero seguramente fue posterior al primero de Lara Croft Seguro ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué haces atacando? No, no, no ¿Qué haces atacando? Civiles ¡Pero de puta! Me encanta Dos patadas y se mueren Son los piratas más débiles de la historia Usa el Chakran para rescatar a Aldeanos Sí, el que me decías de... Pero no me deja ¡Ah! Ahí está La puedo rescatar así ¡No! Pero no rescato a nadie Uf Creo que maté al civil, ¿eh? Creo que maté al civil Perdón, perdón, perdón Ahí está Ahora lo rescate ¡Mierda! ¡Qué preciso que hay que ser, eh! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí abajo me está diciendo la cantidad de civiles que tengo que salvar Supongo No, 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 no No le pegués al civil Ahí está Civil rescatado Bien Aunque le hice daño Pero, hey, pero lo salvió un poco Eso es muy joven para morir Te entiendo Pero no sé dónde estás ¡Ah, ya estás! No, no, no ¡Ah! La mató, le mató Sí, le cortó el cogote Hijo de puta Hijo de puta ¿Y esto? ¿Esto qué hace? Incrementa la vida de Gina Bien Me curé, gracias Momento, momento Que quiero ver el papiro lo que hace Debe salvar cuatro aldeanos para abrir la puerta Bien Comprendo Super Chakram Ahí está Le di, le di, le di, le di Bien, 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 bien Aldeano salvado Perfecto Hijo de puta Que me estoy curando Estoy tomando pociones No me distraigas Asqueroso bárbaro Quiero rescatarlos Quiero rescatarlos Que soy muy buena salvando aldeanos Soy buenísima Le cortan el cogote a alguno cada tanto Pero, a ver, a ver Ahí, 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 ahí Ahí está, en el pie A la mierda ¿Listo? Salvé los cuatro que necesitaba Se abrió la puerta principal Que no sé cuál es la puerta principal Pero Supongo que por acá No, no, no se te ocurre No se te ocurre Ah, no, no Si me acerco mucho Les cortan el cogote Sí Uh, mierda Mierda Uno vestido como Uf, como un dominatrix Oh, esto es una llave, ¿no? Llave Desbloquea las puertas Bien Supongo que sí está la puerta, ¿no? Uf Uy, el enemigo El enemigo está ahí nomás Guarda, guarda, guarda Ah Tomá, tomá, tomá Clipea un poco la pared Atravesala Claro que sí Derrotecoso Salvé Cuatro civiles Los justo y necesarios No quería salvarnos Con círculo me decía guardar Tendría que hacer eso Porque no estoy guardando par día El rey pirata Pactolus O Pactolus No sé, como carajo se llame ¿Alguien recuerda la serie De Gina? O sea, era malísima Era tan mala que es buena Que te dan ganas de verla Pero de verdad Te podía producir problemas Cancerígenos en los ojos Qué mala que era la desgraciada Y luego está la de Hércules también Que tienen ahí un crossover Los dos personajes En un capítulo No confío yo En mis habilidades de salto A ver qué tanto salta Bueno Parece que salta mucho Esperemos llegar y no morir Esperemos Ah No muero en el agua Ok Y yo todo preocupado Bien Camina sobre el agua ¿Te das cuenta? Es Jesús O supongo que claro Es esta parte que está más bajita Bien A ver, a ver A lo mejor A lo mejor Ah Lo corto y se cae ¿Verdad? Ahora tengo el paso bien hecho Ok Ya, ya Ya entendí Ya entendí bien Ojo que tiene puzzles Y todo esto Saltamos acá con cuidado Saltamos a la caja siguiente No, no, no Despacito Despacito Sin prisa Sin prisa ¿Hay alguna caja más o no? No, 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 no Tengo que llegar Sea como sea No Uy Que salte antes de tiempo Mira un tiburón Ojo Me dio un pescado Ah Y me dio una espada Ok Que es un easter egg Simplemente suelta cosas Mientras le pegas Otro pescado Otra espada Ok Ok tiburón No me gusta el plataformeo En estos juegos antiguos Porque encima que No podés controlar la cámara Tenés que ir girando de a poco Ahí está Uff Siento que siempre va a llegar Con lo justo Siento que Uff Ahí está Ahí está Y este carro Le puedo hacer algo Parece que se mueve Pero Ah Pero lo puedo Lo puedo rodear bien A ver si a lo mejor Tengo que tirar el tanque de agua Para Apagar el fuego No Dejemos de gastar esto Que Lo estamos usando mal Armadura Reduce la cantidad De daño Que Gina recibe De los enemigos Perfecto Y parece que este No era el camino Si Ves Acá se mueve A lo mejor Tiene que haber un botón Para empujar cosas Ah Le tenía que dar Dos patadas seguidas ¿Ves que la torre de agua Era para eso Para apagar el fuego? Es que Guau Que buen efecto Efecto maravilloso Es casi como en la serie Pero le pegaba Se movía poquito Y se volvía Yo pensé que había que agastrarlo O algo No Dos patadas bien dadas Bien Al pueblo principal Si, si Dos patadas bien dadas Y listo Ahí si que ya Empujaba el carro Que vaya uno a saber Cuanto pesa Momento, momento Vamos a rescatar al Rehen A la mierda Venga El poder del chakra Se fue allá A mitad del bosque A perderse A que lo maten los lobos Hijo de puta Hijo de puta No me interrumpas No me interrumpas Hijo de puta Que quiero rescatar A un Inocente Aldiano Así luego puedo hacer Los que recojan Madera Y me creen Centros urbanos Perdón Juego equivocado Tomá en el brazo Listo, listo Los voy a salvar No se para que En este mapa No son obligatorios Pero bueno Por puntos Y esas mierdas Quien sabe Venga, venga, venga Venga, venga Quieres pelear Quieres pelear Quieres pelear Puto Ahí está Te gusta pelear Estoy potenciada Recibo menos daño De ustedes ahora Estos son mas duritos Ahora Aunque con el poder De mi espada Caen ¿Por qué se activa esto? Ah, debe ser Que estoy recogiendo Las pociones Que dejan Cuando mueren Ah, justo ahora Este no dejó ninguna Para yo quedar En ridículo Oh, mira con círculo Con círculo Hace piruetas Para, para Antes Hizo piruetas Ah, cuando voy al costado Bien Ay, está ahí Está ahí, está ahí Desapareció Mierda No, no, no Ay, me acerqué mucho Disculpe Señora Aldiana Intenté salvarla Pero soy Soy medio Soy media manca Mire, mire Mire este Bugueado acá Que no se puede avanzar Vení, vení compañero No podés salir Yo te ayudo Matanga 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 Cámara, cámara Ayúdame Listo A la mierda ¿Ya me puedo ir de acá? Necesito la llave Ah, la tenía este Bien, bien, bien Menos mal Porque estaba por decir ¿Dónde carajo Busco la llave? Así me gusta Así me gusta Que vaya fluido El Gameplay Venga, venga Una gema Gema de resurrección Oh ¿Qué es? Por si muero Tengo una vida extra Igual Con toda la vida Que tengo Y que la recupero Cada vez que mato Un enemigo Lo veo difícil perder Como que perder En este juego Está complicado Hijo de puta Este de pronto Es ágil Jefe 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 Mierda Ah, mierda Ahora son fuertes De golpe Ahora de golpe Son fuertes Cuando digo que Es difícil que me maten Me cagan a palos Bien Ahora estoy extrañando Ubisoft Y sus ataques De a una persona A la vez Ahí está Ey, ¿cuántos son? Para, para Presión X Simultáneamente Para No sé No sé Qué me explicó Pero no funciona X Y círculo Venga A la mierda Ahí viene el jefe Ahí viene el jefe Ahí viene el jefe Mierda Y con pausa ¿Qué hago? Nada ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me va a hacer mierda Me va a hacer mierda Ah Decime que Resurrecciono Con la gema ¿Sí? Sí, 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 sí Uf 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 Tengo que darle patadas Y luego No, no No jodas No jodas No vengas a joder acá Que estoy con el jefe No jodas Ah, este ni siquiera Es el jefe ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está? Para, para, para Eeeh Calmaditos De a poco De a poco Que soy una dama Una dama jodidamente peligrosa Pero una dama Y al fin y al cabo Ahí está, matalo Matalo, matalo El hijo de puta Matalo, matalo No veo, no veo No veo a quien le estoy pegando Listo, murió, murió Oh Ajá, no le dijeron No te dijo tu madre Que no deberías jugar No sé con qué ¿Por qué habla como Darth Vader? Mirá la cara Mirá la cara Que le hicieron Pobrecita Voy a tomar su barco pirata Venga ¿Por qué no? Scroll total de 6 de 6 Siempre estoy agarrando Todos los tutoriales Vamos a guardar Ahí está Cosa que no estoy haciendo nunca Guardado Completado Gracias Vámonos a la isla de Kronos ¿Qué hay acá? A ver si me deja El gigante cíclope Genial Enemigos grandes Perfecto para este juego Donde no controlas la cámara Me va a ir muy bien Pero muy bien Ahí está el cíclope Míralo Buena, enojón Está tan grande no es Uh No, 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 no Hijo de puta Escapa de la playa Antes de que sea Sí Broqueado Por el Jodido Uf No estaría viendo La salida Gente No estaría viendo Supongo que era esta ¿Verdad? Ah, gracias Gracias por el daño Mierda Se desprenden brocas No, guarda 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 Eso Salta Salta Y esquiva Vuela Pega Y esquiva Gina Tú puedes Utiliza el poder De Lucy Loveless Y acá no puedo ¿Verdad? ¿Por dónde carajo voy? Ah, por acá Por acá El juego está pensado El juego está bien pensado Gente, tranquilo Cuidado las brocas Nada más Esta gema Parece que no sirve Para una mierda Yo recojo Todo lo que haya En el suelo Manantial Decime que esto me cura Oh, ¿y este? Xena Parece que no estás Haciendo bien Bueno Dejá de marcar mis fracasos Mierda ¿Quién sos vos? Ares No me acuerdo de este para nada Hablas muy lento Y haces apariciones mágicas imposibles No me caes bien Adiós Gracias Gracias por irte Yo quería leer el coso Golpea el cíclope en el ojo Con ayuda de tu Disloje Ah, o sea Me tengo que Me tengo que descolgar Desde la colina Para atacar su ojo Esto no va a ser bueno Esto no va a ser bueno Mierda Mierda Que es grande No, 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 no Uff Para, para, para Puedo, puedo Supongo que puedo No, no, no Ahí está Si, 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 si Ah, tengo que soltarle los deditos Bien Ah Ok Me pega Pero me pega muy rápido No me deja huir Ok, hijo de puta A ver Vamos a ver Compañero Te moves muy rápido En el ojo En el ojo Ahí está No, no, no Mierda Mierda Ahí está Me voy a No me voy a acercar Le voy a pegar con esto Ahí está Ah Pero nos vuelve a acomodar Los dedos Joder Me vas a complicar Mucho la vida ¿Verdad? Cíclope de los huevos Ojo, ojo Eso, eso, eso Ojo, ojo Ojo, ojo Ahí está Lo tenía que desprender los dedos Nada más Se cayó No hay mapa, eh Ah, ya se ve Ya se ve ¿Y ahora qué? Ahora sigo mi camino Seguir a vivo Seguro Voy a tener que hacer esto varias veces La isla de Kronos Ah, no, ya está Ok, juego Como vos quieras On the trail of Gabriel Vamos por el tren Diría el bruto Que no sabía traducir De Gabriela Bueno, supongo que lo podríamos dejar acá ¿Verdad? Ya tenemos más de 20 minutos Mierda Algún hijo de puta Me está tirando flechas Y antes de morir de nuevo De forma ridícula Mejor despedirnos por todo lo alto Evitando arqueros desgraciados Estoy viendo más enemigos acá La pantalla me está parpadeando un poco Me da miedo que Vaya a fallar en algún momento Así que espero que les haya gustado Este hermoso video Déjense el like huérfano Que le vamos a dar todo el cobijo y amor Que se merece El comento copado más abajo Para responderlo con la mayor brevedad posible Siempre es bueno hablar con ustedes Seres sexys y hermosos También tienen que darle al subscribe Ese es obligatorio Porque así forman parte de la secta ¿Sí? No pueden decir que no Aparte de activar la jodida campanita Para ver si con suerte YouTube le avisa de nuevos videos A veces ni siquiera así lo hace Pero bueno Cuidado Valarian El soldado más poderoso es Valarian No sé Pero el más débil Traduje como el culo En fin También hay un discord Donde se pueden meter a hablar con Otros miembros De la comunidad Charlar de pelotudeces Todo el día Que de eso va la vida Y un Patreon y un Paypal Donde nos pueden tirar Sus hermosas moneditas Centavos Del tipo de Moneda o billete que tengan No nos vamos a quejar Lo vamos a aceptar Gustosos y felices de la vida Nadie va a donar Pero bueno Algún día alguien lo hará Y se lo agradeceremos Con un felatio Tengo dos caminos Y no sé a dónde ir Me están persiguiendo mucho En fin gente Que lo dejamos acá Nos vamos Adiós Ese grito Ese grito que está pegando Para mí que son los soldados Al morir No, no, no es China Haciendo gritos Divertidos ahí De guerra No, no Son los soldados Que tienen miedo Me voy antes de pelear con este Chao La 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 la